Voy a leer uno de los fragmentos que componen Tiempo, un libro de 2009. El poema que voy a leer está escrito directamente sobre las arenas de un desierto estadounidense, el desierto de las White Sands, que es un desierto de arena de yeso, completamente blanco, y sobre esa arena está escrita la pieza que van a escuchar a continuación. La arena es tan blanca que recomiendan no mirar las White Sands directamente, igual que al sol en los eclipses. Apunten la imagen porque es buena, lo real nos deja ciegos. A través de las gafas de sol, mi percepción no es real. Hay un filtro entre el desierto y yo, aunque pise la arena y sienta su aire seco por mi rostro. De modo que lo grabo en vídeo y luego miro de pie en la arena la grabación para ver el desierto. El simulacro grabado, la representación, es más real que lo real. Gracias. Gracias por ver el video